Buenos días, es un gusto enorme estar con ustedes compartiendo esta plática. El tema que voy a revisar es el algoritmo del paro cardíaco, y en particular el algoritmo de la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Revisaré este algoritmo en base a las guías 2020 de la Asociación Americana de Cardiología. Se denomina paro cardíaco al cese de la actividad mecánica cardíaca, confirmado por la ausencia de signos de circulación. Se considera que en la actualidad la incidencia mundial anual de paro cardíaco es de 50 a 110 paros cardíacos por cada 100,000 personas. Llamamos reanimación cardiopulmonar básica al conjunto de maniobras indispensables para preservar la vida de una persona que ha presentado paro cardiorrespiratorio. Se utilizan en esta recursos mínimos y un desfibrilador automático externo. Llamaremos reanimación cardiopulmonar avanzada a lo mismo, al conjunto de maniobras indispensables para preservar la vida de una persona que ha presentado un paro cardiorrespiratorio. Pero en la reanimación cardiopulmonar avanzada se utilizan recursos tecnológicos, farmacológicos, manejo de la vía aérea, arritmias, hipoxia, hipovolemia, desequilibrio hidroelectrolítico, ácido básico, manejo del infarto, manejo de la embolia cerebral, de la tromboembolia pulmonar, de la trombosis coronaria, etc. El objetivo de la reanimación cardiopulmonar está enfocado en la rápida obtención de flujo circulatorio efectivo. En los Estados Unidos, cuando se realiza reanimación cardiopulmonar en paro cardíaco fuera del hospital en pacientes adultos, se consigue una sobrevida a la alta hospitalaria del 10.2%, uno de cada 10 víctimas. Y de estos, el 8.2% tiene un buen estado funcional al momento del alta hospitalaria. Cuando se realiza reanimación cardiopulmonar en paro cardíaco intrahospitalario en pacientes adultos, se obtiene una sobrevida a la alta hospitalaria del 25.8%, y de estos, 21.2% tienen un buen estado funcional a la alta hospitalaria. En esta gráfica, podemos observar la sobrevida a la alta hospitalaria en los últimos 20 años en pacientes adultos y pediátricos en los Estados Unidos. Podemos ver que al mejorar la calidad de la reanimación cardiopulmonar, se ha logrado incrementar la sobrevida. En particular, en el grupo de personas adultas, vemos que en el año 2000, la sobrevida era del 16.9%, y en la actualidad, la sobrevida es del 25.8%. El incremento es prácticamente el 10% en 20 años. Entre el 40 y 45% de los paros cardiorrespiratorios extrahospitalarios reciben reanimación cardiopulmonar. De los pacientes que tienen reanimación cardiopulmonar exitosa, la supervivencia al alta hospitalaria es del 10.4% en los paros extrahospitalarios, y del 25.8% en los paros extrahospitalarios donde todos reciben reanimación cardiopulmonar. De todos estos, solo el 3 al 10% reasumen un nivel de actividad similar a la realizada antes del paro. Revisando las estadísticas en relación a los ritmos cardíacos observados en paro cardiorrespiratorio, podemos observar que en el 2015, la incidencia de paros cardíacos extrahospitalarios tratados por los servicios médicos de emergencia con ritmo desfibrilable inicial fue de 13.5 por cada 100.000 habitantes. En el 2018, el ritmo cardíaco registrado inicialmente fue fibrilación ventricular o taquicardia ventricular o el DEA reportaba un ritmo desfibrilable en el 18.7% de los paros cardíacos extrahospitalarios. Las estadísticas más recientes en los Estados Unidos muestran que en el paro cardíaco extrahospitalario en pacientes adultos se observó fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso en el 18.7% de los paros. En los paros cardíacos en pacientes adultos intrahospitalarios se observó que el ritmo más frecuentemente encontrado fue la actividad eléctrica sin pulso con un 53.9%, seguido por la asistolia en un 22.7% y finalmente por la fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso en un 15.3%. A nivel mundial, se considera que en paros cardíacos intrahospitalarios el ritmo más frecuentemente observado es la asistolia, seguido por la actividad eléctrica sin pulso. La fibrilación ventricular se observa en un 17% y la taquicardia ventricular sin pulso en un 7%. Es decir, en el paro cardiorrespiratorio, en uno de cada cuatro pacientes, el 24%, podemos observar ritmos desfibrilables. En el resto, observaremos ritmos no desfibrilables. La sobrevida al alta hospitalaria es mucho mejor en los pacientes con ritmo desfibrilables, 30%, en contraste con la sobrevida obtenida en los pacientes con ritmos no desfibrilables. En esta imagen, podemos observar el corazón de un paciente con ritmo sinusal. En la pantalla del monitor, podemos observar el ritmo con una frecuencia de 53 a 54 latidos por minuto. Vemos que tiene una excelente presión arterial, 114-57, con una presión arterial media de 72. Observamos que su saturación de oxígeno es del 100% y que tiene una frecuencia respiratoria de 11. Así, quisiéramos mantener a todos nuestros pacientes. En esta imagen, observamos el corazón de un paciente que se encuentra en fibrilación ventricular, que es el ritmo que se observa en el 24% de los pacientes con paro cardiorrespiratorio. Observamos el monitor del mismo paciente y vemos que se encuentra realmente en fibrilación ventricular, que no tiene presión arterial y que no hay curva de oximetría. Está en paro cardiorrespiratorio. Y aquí podemos observar el corazón de un paciente que se encuentra en asistolia. Es el ritmo que se presenta en el 39% de los pacientes con paro cardiorrespiratorio. En el monitor, vemos una línea isoeléctrica en el electrocardiograma. No hay presión arterial y no hay curva de pletismografía, de saturación de oxígeno. El otro ritmo cardíaco que observamos en los pacientes con paro cardiorrespiratorio es la actividad eléctrica sin pulso. Se observa en el 37% de los pacientes. Aquí tenemos un corazón de un paciente que tiene actividad eléctrica, es decir, tiene un ritmo sinusal. El corazón tiene la capacidad de contraerse. Vemos en el monitor que efectivamente su ritmo es sinusal con una frecuencia cardíaca de 46 latidos por minuto, pero que este ritmo no le permite tener un flujo circulatorio efectivo, no tiene presión arterial, no tiene pletismografía, curva de pletismografía en su oxígeno. Es decir, el paciente está en paro cardiorrespiratorio. En este caso, debido a hipovolemia. Podemos observar tres grupos de ritmos en los pacientes que presentan paro cardiorrespiratorio. El grupo de pacientes que tienen fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. El grupo de pacientes que presentan asistolia y aquellos que presentan actividad eléctrica sin pulso. Fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Asistolia. Y actividad eléctrica sin pulso. Los tres grupos anteriores los podemos simplificar y unir en dos grupos. Aquellos pacientes que presentan ritmos desfibrilables y aquellos pacientes que presentan ritmos no desfibrilables. En el grupo de pacientes con ritmos desfibrilables, tendremos la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. En el grupo de pacientes con ritmos no desfibrilables, tendremos la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. En el grupo de pacientes con ritmos no desfibrilables, lo que tenemos que hacer es reanimación cardiopulmonar, cinco ciclos continuos de 30 compresiones por dos ventilaciones. Podemos aplicar un vasopresor a la brevedad posible, la adrenalina, y debemos tratar la causa. En el grupo de ritmos desfibrilables, lo más importante es desfibrilar a la brevedad posible. Y continuar con reanimación cardiopulmonar, cinco ciclos continuos de 30 compresiones por dos ventilaciones. Si es necesario, aplicar un vasopresor, la adrenalina, y si es necesario, aplicar un antiarrítmico, que puede ser la amiodarona o la lidocaína. También debemos tratar las causas. En ritmos desfibrilables, el objetivo primario de la reanimación cardiopulmonar es la rápida desfibrilación, para conseguir un retorno a la circulación espontánea. A continuación, voy a revisar el algoritmo de paro cardíaco de la Asociación Americana de Cardiología en base a las guías 2020. Y particularmente, revisaré el algoritmo de fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso, siguiendo cada uno de sus pasos. Dada la pandemia que nos aqueja, también revisaré las modificaciones pertinentes en los pacientes que presentan COVID-19. Empezaré entonces el algoritmo. Nos llaman porque tenemos un paciente aparentemente inconsciente. ¿Qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es el reconocimiento y la prevención temprana. En el paro cardíaco intrahospitalario, en pacientes con enfermedad crítica o terminal, el paro cardíaco suele estar precedido por un periodo de deterioro clínico, por respiración rápida y superficial, hipotensión arterial, y con disminución progresiva del estado de conciencia. El 50 al 80% de los pacientes con paro intrahospitalario tienen signos de alarma antes del paro cardíaco, inquietud, conciencia alterada, hipotensión, taquicardia o taquimnea. ¿Qué tenemos que hacer en este grupo de pacientes? Tenemos que hacer una prevención oportuna. Tratarlos antes de que suceda el paro. La vigilancia y prevención en pacientes con COVID-19 consiste en identificar de manera precoz cualquier paciente con probable enfermedad tipo COVID-19 y que se encuentre en riesgo de sufrir deterioro clínico agudo o paro cardíaco. Debemos tomar medidas adecuadas para prevenir el paro cardíaco y evitar una reanimación cardiopulmonar sin protección. Usar un sistema de alarma y seguimiento de constantes fisiológicas para la detección de pacientes críticos. Identificar a los pacientes en los que la reanimación cardiopulmonar podría ser inapropiada o no está indicada. Por ejemplo, pacientes con falla respiratoria severa que no son candidatos a intubación traqueal y ventilación mecánica o pacientes que requieren soporte multiorgánico. En este grupo de pacientes en los que pensamos que la reanimación cardiopulmonar no está indicada, debemos dar la orden de no intentar reanimación cardiopulmonar. Tenemos otro grupo de pacientes en donde no podemos adelantar la probabilidad de deterioro y la posibilidad de que presenten un paro cardiorrespiratorio. En este grupo de pacientes, el paro cardíaco es súbito, repentino, se produce un colapso sin síntomas previos. En ocasiones puede ser acompañado por una breve convulsión. En este grupo de pacientes que presentan paro cardíaco súbito, lo que tenemos que realizar es un reconocimiento temprano e inmediato del paro cardiorespiratorio. Bueno, regresemos con nuestro paciente que estaba aparentemente inconsciente. ¿Qué hacemos? Lo primero que tenemos que asegurarnos es si la escena es segura para nosotros y para el paciente. Ahora, en este tiempo de COVID, primero debemos asegurarnos de que la escena sea segura para nosotros y para el paciente. Lo último que deseamos es convertirnos también en una víctima más del COVID. En este grupo de pacientes, debemos asegurarnos que están en una habitación individual con la puerta cerrada. Todo paciente debe tener mascarilla o careta para controlar la emisión de secreciones al hablar, toser o estornudar. Todo personal que tiene contacto directo con pacientes infectados o con sospecha de infección debe usar equipo de protección personal todo el tiempo. El principal mecanismo de transmisión de la enfermedad SARS-CoV-2 son las secreciones respiratorias o el contacto con superficies contaminadas. Las secreciones respiratorias pueden ser gotas mayores de 5 a 10 micras de diámetro o partículas suspendidas en el aire, lo que llamamos aerosoles, partículas de menos de 5 micras. Las gotas caen sobre las superficies a uno o dos metros de distancia de la vía respiratoria del paciente. Los aerosoles pueden permanecer suspendidos en el aire por periodos prolongados, dos o tres horas. El equipo de protección personal mínimo frente a la transmisión por gotas consiste en guantes, delantal de manga corta o larga, mascarilla quirúrgica impermeable y protección facial y ocular. Este equipo puede ser útil para valorar y o realizar el reconocimiento temprano del paro cardiorrespiratorio. El equipo de protección personal mínimo frente a la transmisión por aerosoles consiste en guantes, bata de manga larga, mascarilla FFP3 y si no se dispone de esta, al menos una mascarilla N99, protección facial y ocular y alternativamente pueden ser usados respiradores purificadores de aire con capucha. Este equipo de protección personal mínimo frente a la transmisión por aerosoles es indispensable para realizar la reanimación cardiopulmonar. Estamos entonces con nuestro paciente que aparentemente está inconsciente. Ya checamos que nuestra área fuera segura, ya tenemos nuestro equipo de protección en caso de COVID. ¿Qué hacemos ahora? Comprobamos si el paciente responde. Lo golpeamos ligeramente y preguntamos en voz alta. ¿Está usted bien? Si el paciente no responde, ¿qué hacemos? Inmediatamente pedimos ayuda. Estamos en el segundo eslabón de la cadena de supervivencia, la activación rápida del sistema de emergencias. En caso que se trate de un paciente con COVID-19, también tenemos que informar que es un paciente que presenta este problema. Inmediatamente tenemos que ver si el paciente respira, tiene pulso, tiene datos de vida. Observamos si el paciente tiene o no tiene una respiración normal, examinando el pecho para detectar movimiento. Respira. Lo hace en forma anormal. Son respiraciones agónicas. Las respiraciones agónicas es un patrón anormal e irregular de intento de respiración. Está caracterizadas por dificultad extrema para respirar, jadeo, boqueo, vocalizaciones extrañas, contracciones mioclónicas. Las respiraciones agónicas no son una forma de respiración normal. El jadeo es un signo de paro cardíaco. En forma simultánea, debemos checar la presencia o ausencia de pulso. Comprobamos el pulso carotidio durante 5 o 10 segundos. Debemos comprobar la respiración, el pulso y al mismo tiempo buscar datos de vida, en menos de 10 segundos. El propósito es reducir el tiempo transcurrido hasta la primera compresión torácica. En el paciente que tiene problemas tipo COVID, iniciamos la evaluación del paciente solo en forma visual, a 2 metros de distancia. Le colocamos una mascarilla al paciente para reducir la generación de aerosoles. Cualquier contacto con el paciente debe realizarse hasta que se tenga debidamente colocada una mascarilla que cubra su nariz y su boca. Solo observamos al paciente. Cuando se revise el pulso y la respiración, debemos mantener nuestro rostro lejos del rostro del paciente. No abra las vías respiratorias. No oiga si respira. No coloque la cara ni acerque su mejilla junto a la boca o nariz de la víctima. El personal de salud siempre debe usar un equipo de protección personal para realizar el reconocimiento del paro cardíaco, buscando la ausencia de signos de vida y la ausencia de respiración normal. Cuando hacemos nuestra evaluación del paciente aparentemente inconsciente, encontramos que no responde, no tiene pulso, no respira y no tiene datos de vida. Es decir, nuestro paciente se encuentra en paro cardiorrespiratorio. ¿Qué hacemos? Debemos iniciar reanimación cardiopulmonar de calidad en forma inmediata. Las guías 2020 enfatizan aún más la importancia del inicio temprano de la reanimación cardiopulmonar. Iniciamos con compresiones torácicas para mejorar el flujo cerebral y el flujo coronario. Después de 30 compresiones, abrimos la vía aérea y damos dos ventilaciones. Hacemos 5 ciclos de 30 compresiones torácicas con dos ventilaciones. Debemos comenzar las compresiones en los 10 segundos de identificado el paro. Comprimir fuerte y rápido. Realizar compresiones torácicas con una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto. Comprimir a una profundidad mínima de 5 centímetros. Permitir la expansión torácica completa después de cada compresión. Y reducir al mínimo las interrupciones de las compresiones. En caso de la ventilación, tratar de limitar las interrupciones a menos de 10 segundos. Para realizar las compresiones, ponemos el talón de una mano sobre el centro del tórax de la víctima en la mitad inferior del esternado. Luego colocamos el talón de la otra mano encima de la primera. Ponemos los brazos firmes y colocamos los hombros directamente sobre las manos. La frecuencia de compresiones torácicas que ha mostrado mejor tasa de retorno espontáneo a la circulación y a la alta hospitalaria es entre 100 y 120 compresiones por minuto. Durante la reanimación cardiopulmonar, se deben realizar compresiones torácicas a una profundidad de al menos 5 centímetros y nunca mayor de 6 centímetros. Se deben limitar las interrupciones de las compresiones a menos de 10 segundos. La fracción de compresión torácica debe ser al menos 60% e idealmente estar alrededor del 80%. A nivel miocárdico, la presión de perfusión coronaria es el mejor predictor hemodinámico de retorno a una circulación espontánea. Existe una relación directa entre la presión de perfusión coronaria y la recuperación de la circulación espontánea. Se observa que presiones de perfusión por encima de 25 milímetros de mercurio permiten los mejores resultados. Al iniciar las compresiones torácicas, estamos poco a poco elevando la presión de perfusión coronaria. Logramos una buena presión de perfusión coronaria entre la cuarta y quinta compresión. Y podemos mantenerlo durante el resto de las compresiones. Al dejar de comprimir, la presión de perfusión coronaria se vuelve cero durante todo el tiempo de la interrupción. Después, poco a poco con las compresiones, logramos llevarla a niveles óptimos para la recuperación circulatoria. El concepto crítico es minimizar las interrupciones de las compresiones. La expansión torácica propicia el flujo sanguíneo hacia el corazón. Una expansión torácica incompleta reduce el llenado del corazón entre las compresiones y el flujo sanguíneo que producen las compresiones torácicas. Es por eso que se debe permitir una re-expansión completa del tórax entre las compresiones. Los tiempos de compresión y expansión torácica deben ser aproximadamente iguales. Los reanimadores deben alternarse en las compresiones torácicas cada cinco ciclos de reanimación cardiopulmonar, aproximadamente cada dos minutos o antes si es que se fatigan. Es razonable utilizar dispositivos audiovisuales de retroalimentación durante la reanimación cardiopulmonar, esto con el objeto de optimizar el tiempo real de la reanimación cardiopulmonar. Debemos ventilar adecuadamente, dar dos ventilaciones después de treinta compresiones, realizar cada ventilación durante un segundo, asegurar que se produce elevación torácica, administrar oxígeno y evitar una ventilación excesiva. Se debe de utilizar la maniobra de extensión de la cabeza y elevación del mentón para abrir la vía aérea y permitir una buena ventilación. Si se sospecha lesión cervical, hay que utilizar la maniobra de tracción de la mandíbula para limitar el movimiento del cuello. La ventilación con bolsa válvula mascarilla es un método aceptable para proporcionar ventilación y oxigenación durante la reanimación cardiopulmonar. Es más efectiva cuando la realizan dos proveedores capacitados y con experiencia. Cada ventilación se debe de dar en un segundo. Utilizando bolsa válvula mascarilla se debe realizar reanimación cardiopulmonar con ciclos de treinta compresiones, dos ventilaciones. Los proveedores de emergencia con experiencia pueden utilizar una frecuencia de 10 respiraciones por minuto para proporcionar ventilación asincrónica durante las compresiones torácicas continuas. Se debe de utilizar la máxima concentración de oxígeno inspirada posible durante la reanimación cardiopulmonar. El volumen corriente recomendado para ventilar a pacientes adultos en paro cardíaco es de 500 a 600 mililitros. Es decir, la cantidad de aire suficiente para producir una elevación visible del tórax. Se debe de evitar la ventilación excesiva, demasiadas ventilaciones o demasiado volumen. El uso de un complemento de la vía aérea, ya sea cánula orofaringe y nasofaringe, para facilitar la administración de ventilaciones con la bolsa válvula mascarilla es de utilidad. Se deben de tener las compresiones cardíacas para realizar las dos ventilaciones, cada una de ellas durante un segundo. No se recomienda el uso rutinario de técnicas de ventilación pasiva durante la reanimación cardiopulmonar convencional para pacientes adultos. Sin embargo, en los sistemas de emergencia que utilizan sistemas de atención que incluyen compresiones torácicas continuas, puede considerarse el uso de técnicas de ventilación pasiva. No se recomienda la presión cricoidea. Siempre que sea posible, se deben utilizar parámetros fisiológicos para controlar y optimizar la calidad de la reanimación cardiopulmonar. A continuación, daré algunas consideraciones en relación a la reanimación cardiopulmonar en pacientes con COVID-19. Las primeras consideraciones son las que debemos hacer antes de iniciar la reanimación cardiopulmonar. Algo muy importante es reducir la exposición del personal de salud al virus. Idealmente estos pacientes se deben de tratar en una área cerrada y mantener la puerta cerrada en todo momento para evitar la contaminación de áreas adyacentes. Se debe de informar a todo el personal involucrado que el paciente está infectado con COVID-19 o que es sospechoso del mismo. Todo el equipo debe de valorar la conveniencia de realizar o no la reanimación cardiopulmonar. Se debe de usar un equipo de protección personal hermético completo antes de iniciar la reanimación cardiopulmonar. Y debemos limitar el número de personal involucrado en la reanimación cardiopulmonar. Se considera que cuatro personas son las apropiadas para el equipo médico. Si se dispone de un desfibrilador inmediatamente, hay que encenderlo y aplicar los parches autoadesivos y administrar una descarga si el ritmo es una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso. Colocar los parches del desfibrilador y aplicar una descarga. Es poco probable que sea un procedimiento generador de aerosoles y puede llevarse a cabo por el personal sanitario usando exclusivamente equipo de protección personal contra gotas. Si el paciente continúa en fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulsos y se lleva puesto un equipo de protección personal para transmisión por gotas, podemos iniciar las compresiones torácicas. Si no se tiene un equipo de protección personal, administramos dos descargas adicionales si están indicadas, mientras que otro personal se coloca el equipo de protección personal para transmisión a aerosoles. No comenzar con presiones torácicas hasta que lleve puesto un equipo de protección personal mínimo para transmisión por gotas. Las compresiones torácicas y la intervención sobre la vía aérea son procedimientos generadores de aerosoles. El personal sanitario debe por lo tanto colocarse un equipo de protección personal frente a aerosoles. Una vez con este equipo, realice compresiones torácicas y ventilación con una bolsa válvula mascarilla conectada al oxígeno, con una relación de 30 compresiones por dos ventilaciones. Pausando las compresiones torácicas durante la ventilación para minimizar el riesgo de generación de aerosoles. Utilice un filtro vírico o filtro de partículas de alta eficiencia entre la bolsa y la mascarilla para minimizar el riesgo de propagación del virus. La ventilación debe de realizarse con dos reanimadores para que uno de ellos fije la mascarilla con dos manos y asegure un buen sellado y el otro reanimador ventile. Cuando no tenemos personal, la persona que realiza las compresiones puede apretar la bolsa cuando se hace una pausa después de las 30 compresiones. Los equipos de reanimación que no quieren realizar ventilación con bolsa válvula mascarilla debido al riesgo de generación de aerosoles no deben utilizarla. Estos equipos deben de colocar una mascarilla con oxígeno en la cara del paciente y proporcionar RCP solo con compresiones. Si está disponible, podemos considerar el uso de un dispositivo de compresión mecánica para reducir la exposición del personal al riesgo de contagio. En estos pacientes con COVID se indica la intubación temprana y conectar a un ventilador mecánico. Se debe de utilizar filtro viral o filtro de partículas de alta eficiencia entre el tubo endotraqueal y el sistema de circuito cerrado. Para lograr una intubación exitosa en el primer intento, debe de intubar un rescatador con experiencia. Se detienen las compresiones torácicas y se debe de utilizar un videolaringoscopio. Se debe de colocar un sistema de protección y aislamiento para el paciente durante la intubación en caso de disponerlo. Se debe de ajustar el ventilador mecánico con una fracción inspirada de oxígeno al 100% en modo de presión controlada con una presión limitada para brindar un volumen de 6 mililitros por kilogramo de peso y una frecuencia respiratoria de 10 por minuto. Evite las desconexiones del sistema de circuito cerrado al máximo y, ahora sí, se realizan compresiones torácicas continuas a 100 o 120 compresiones por minuto. Si la intubación se retrasa o no se tiene personal entrenado, se debe de considerar un dispositivo supraglótico. Si el paciente está en posición de cúbito prono y no está intubado, debemos de tratar de colocarlo en posición supina para iniciar la reanimación cardiopulmonar. No es seguro que la reanimación cardiopulmonar en posición prono sea efectiva. En pacientes intubados en posición prono se debe de evitar el cambio a posición supina debido al riesgo incrementado de extubación accidental y a generar aerosoles. La reanimación cardiopulmonar se debe de iniciar inmediatamente en esa posición. Las compresiones torácicas se realizan comprimiendo los cuerpos vertebrales entre E7 y T10, es decir, entre el ángulo inferior de las escápolas, a una profundidad de 5 a 6 centímetros y a dos compresiones por segundo. Los parches del desfibrilador se colocan en posición anteroposterior o en posición biaxilar. Si las compresiones son inefectivas o si ocurre una extubación accidental o no se obtiene retorno circulatorio espontáneo, se debe de considerar el cambio a posición supina. Se debe de considerar suspender la reanimación cardiopulmonar precozmente, sobre todo si la causa reversible ha sido tratada y no se obtiene retorno espontáneo a la circulación. Muy bien, repasemos lo que hemos hecho hasta este momento. Teníamos un paciente aparentemente inconsciente. Verificamos que tuviéramos una escena segura. Solicitamos ayuda y activamos el sistema de emergencias. Documentamos que el paciente estaba en paro cardiorrespiratorio. Iniciamos reanimación cardiopulmonar de calidad, administrando oxígeno. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es colocar un monitor desfibrilador. ¿Con qué objeto? El objetivo principal es checar si el paciente tiene o no un ritmo desfibrilable. Si la respuesta es sí, si tiene un ritmo desfibrilable. El paciente puede tener taquicardia ventricular sin pulso. Puede tener fibrilación ventricular. Desfibrilación ventricular se produce por múltiples impulsos que ocasionan una tormenta eléctrica. La desfibrilación despolariza el corazón y termina con toda actividad eléctrica, para permitir que alguno de los marcapasos cardíacos pueda reanudar la actividad eléctrica normal. La desfibrilación temprana es la piedra angular para la terapia de fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Mejora la sobrevida. Los principales determinantes de una desfibrilación exitosa son la efectividad de las contracciones torácicas y una desfibrilación temprana. Cuanto antes se realice la desfibrilación, mayor es la tasa de supervivencia. Por cada minuto que pasa entre el paro y la desfibrilación, las probabilidades de supervivencia disminuyen entre 7 y 10% cuando ningún testigo presencial realiza la reanimación cardiopulmonar. Cuando se está realizando reanimación cardiopulmonar, la disminución es más lente y gradual. Oscila entre el 3 y el 4% por minuto. En un paro cardíaco no presenciado, es razonable proporcionar un breve periodo de reanimación cardiopulmonar antes de desfibrilar. No se recomienda continuar usando un DEA cuando tenemos disponible un desfibrilador manual y el reanimador sabe interpretación de ritmos. Se debe continuar la reanimación cardiopulmonar mientras se está cargando el desfibrilador. Se recomienda utilizar el desfibrilador que se disponga. En base al mayor éxito en la terminación de las arritmias, se prefieren los desfibriladores que utilizan forma de onda bifásica. La energía de descarga varía dependiendo del desfibrilador que tengamos. Si tenemos un desfibrilador monofásico, se recomienda una descarga de 360 joules. Se debe de utilizar esta misma energía para las descargas posteriores. Si tenemos desfibriladores bifásicos, la energía puede variar de 120 a 200 joules. Se recomienda usar la energía recomendada por el fabricante. Si esta no se conoce, se puede considerar desfibrilación a la energía máxima que nos marca el desfibrilador, tanto para la primera descarga como para todas las descargas posteriores. Se debe realizar una descarga única e inmediatamente continuar con las compresiones. Se recomienda el uso rutinario de parches de desfibrilación autoadhesivos. Ya realizamos una descarga. Inmediatamente después de desfibrilar, ¿qué hacemos? Se deben reanudar las compresiones en forma inmediata. Dos minutos de reanimación cardiopulmonar de calidad. Mientras estamos haciendo esto, es momento de tener un acceso intravenoso o intraóseo si antes no lo habíamos realizado. Se prefiere el acceso intravenoso periférico para la administración de fármacos y líquidos. El proveedor, debidamente capacitado, puede considerar la colocación de un catéter venoso central, a menos que existan contraindicaciones. Un medicamento de reanimación administrado por vía intravenosa periférica debe administrarse mediante la inyección en bolo y seguido con un bolo de 20 mililitros de líquido intravenoso. La elevación breve de la extremidad, durante y después de la administración del fármaco, puede ser útil para facilitar la llegada del fármaco a la circulación central, aunque no se ha evaluado la evidencia que respalde dicho efecto. Se recomienda el acceso intraóseo en caso de no poder tener un acceso intravenoso. El acceso intraóseo puede establecerse rápidamente en todos los grupos de edad. Se prefiere el acceso intraóseo frente a la bien dotraqueal. Puede usarse la bien dotraqueal en caso de no disponer de un acceso intravenoso o intraóseo. La adrenalina, la vasopresina, la alidocaína pueden administrarse por bien dotraqueal durante un paro cardíaco. La evidencia recomienda diluir la droga en agua destilada más que en solución salina cuando utilicemos la vía endotraqueal. Al terminar los 5 ciclos de 30 por 2, es decir, al terminar 2 minutos de reanimación cardiopulmonar de calidad, ¿qué hacemos? Debemos, debemos checar el ritmo cardíaco en el monitor. ¿El ritmo cardíaco sigue siendo desfibrilable? Si la respuesta es sí, sí es un ritmo desfibrilable. ¿Qué hacemos? Desfibrilar. Inmediatamente después, dar 2 minutos de reanimación cardiopulmonar de calidad. La energía utilizada en este choque es la misma energía que utilizamos para el primero. El uso de energías ascendentes para descargas posteriores se basa en las instrucciones específicas del fabricante. Si tenemos un desfibrilador manual capaz de escalar las energías, se puede considerar una energía más alta para el segundo y posteriores choques. Mientras estamos realizando el tercer ciclo de reanimación cardiopulmonar de calidad, es el momento de administrar adrenalina, la cual se puede aplicar cada 3 a 5 minutos. También es el momento de pensar en utilizar una vía aérea avanzada y, si la actualizamos, utilizar un método que verifique la correcta colocación del mismo. Los efectos alfa-adrenérgicos de la adrenalina pueden mejorar la presión diastólica en la aorta y la presión de perfusión coronaria. No se ha demostrado que la adrenalina mejore definitivamente la supervivencia con un resultado neurológico favorable. Se ha demostrado que aumenta la supervivencia a los 30 días y la supervivencia a la alta hospitalaria. Se recomienda administrar adrenalina a todos los pacientes que están en paro cardíaco. Es razonable administrar un miligramo cada 3 a cada 5 minutos. No se recomiendan las dosis altas de adrenalina para el uso rutinario en el paro cardíaco. ¿Cuál es el momento ideal de aplicar la adrenalina en ritmos como fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulsos? Se recomienda utilizarla después de que hayan fallado los intentos iniciales de desfibrilación. Puede considerarse el uso de vasopresina 40 unidades intravenosa o intraósea como sustituto o en combinación de la adrenalina. Pero no ofrece ninguna ventaja. Dentro de los dispositivos de vía aérea avanzada tenemos el tubo endotraqueal o los dispositivos supraglóticos. La colocación de una vía aérea avanzada no debe retrasar la reanimación cardiopulmonar inicial ni tampoco la desfibrilación. No hay diferencia en la supervivencia o un resultado neurológico favorable con el uso de ventilación bolsa-válvula-mascarilla comparado con la intubación endotraqueal o el uso de otros dispositivos de vía aérea avanzada. Es por eso que para la reanimación cardiopulmonar y paro cardíaco en un adulto se puede considerar la ventilación con bolsa-válvula-mascarilla o una estrategia avanzada de vía aérea. Si se considera que la ventilación con bolsa-válvula-mascarilla es adecuada y la colocación de una vía aérea avanzada interrumpirá las compresiones torácicas, los proveedores pueden considerar posponer la inserción de la vía aérea definitiva hasta que el paciente no responda a la reanimación cardiopulmonar inicial y los intentos de desfibrilación o hasta que tenga una reanimación cardiopulmonar exitosa y se requiera una vía aérea definitiva. Los dispositivos supraglóticos o el tubo endotraqueal se recomiendan si el proveedor tiene el entrenamiento y las habilidades para insertar la vía aérea y verificar la posición correcta. Con una interrupción mínima de las compresiones torácicas. Se recomienda que los proveedores tengan experiencia y reentrenamiento frecuente. El método óptimo para el manejo de la vía aérea varía en base a la experiencia del rescatador. Si estamos utilizando una vía aérea avanzada, debemos asegurar su posición correcta sin interrumpir las compresiones torácicas. Tenemos que ver la expansión torácica bilateral, escuchar la ausencia de ruidos en epigastro, escuchar la ventilación adecuada y simétrica en los campos pulmonares y usar un dispositivo para confirmar la posición correcta. La camnografía de onda continua es el método más confiable para confirmar y monitorear la colocación correcta de un tubo endotraqueal. Con la camnografía podemos observar que una vez intubado el paciente se detecta el CO2 exhalado, lo que confirma la correcta colocación del tubo endotraqueal. Si no está disponible la camnografía de onda continua, podemos utilizar un detector de dióxido de carbono sin forma de onda o un detector de dióxido de carbono por colorimetría. También podemos utilizar un detector de esófago o podemos confirmar la colocación del tubo endotraqueal por medio de un ultrasonido. El dispositivo detector de esófago puede usarse como el método inicial para confirmar la colocación correcta del tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal debe asegurarse con cinta o con un dispositivo comercial. Se deben utilizar parámetros fisiológicos como sería la presión arterial, la saturación de oxígeno venoso central o el CO2 al final de la expiración para controlar y optimizar la calidad de la reanimación cardiopulmonar. Si nosotros logramos mantener una presión de perfusión coronaria por arriba de 20 o 25 milímetros de mercurio, tendremos la mayor probabilidad de recuperación de la circulación espontánea en un paro cardiorrespiratorio. Podemos utilizar el valor de la presión arterial diastólica como medida de la presión de perfusión coronaria y la debemos mantener por arriba de 30 milímetros de mercurio. Si la presión arterial diastólica durante la reanimación cardiopulmonar es menor de 20 milímetros de mercurio, debemos de intentar mejorar la calidad de las compresiones torácicas y usar algún vasopresorio. Si disponemos de catéteres venosos centrales con detector de saturación de oxígeno venoso central, debemos de tratar de mantener esta saturación mayor de 30%. Si es menor de 30%, debemos de mejorar la calidad de las compresiones y utilizar vasopresores. Durante la reanimación cardiopulmonar debemos mantener el CO2 al final de la expiración igual o mayor de 15 milímetros de mercurio. Si es menor de 10 milímetros de mercurio, se deben de mejorar las compresiones torácicas y utilizar algún vasopresorio. En esta imagen podemos apreciar cómo en una reanimación cardiopulmonar de calidad se mantiene el CO2 al final de la expiración cercano a 20 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica alrededor de 40 milímetros de mercurio. En cambio, en una reanimación de mala calidad, el CO2 al final de la expiración se mantiene por debajo de los 10 milímetros de mercurio, y la presión arterial diastólica por debajo de los 20 milímetros de mercurio, con una probabilidad muy baja de retorno espontáneo a la circulación. La elevación brusca del CO2 al final de la expiración se considera un indicador de retorno a la circulación espontánea. En esta imagen podemos observar la gráfica de camnografía en un paciente que se está realizando reanimación cardiopulmonar. Durante el primer minuto, el CO2 al final de la expiración marca una presión de 12 milímetros de mercurio, lo que indica un flujo sanguíneo bajo. Se mejora en la calidad de las compresiones y el CO2 al final de la expiración aumenta entre 12.5 y 25 milímetros de mercurio. Esto indica una mejoría en el flujo sanguíneo. Finalmente, en forma repentina, se observa un retorno del CO2 al final de la expiración a valores normales, lo que indica un retorno a la circulación espontánea. Cuando estamos realizando reanimación cardiopulmonar y no tenemos una vía aérea avanzada, se recomienda realizar 30 compresiones y 2 ventilaciones. Pero cuando ya tenemos colocada una vía aérea avanzada, se recomiendan realizar ventilaciones cada 6 o cada 8 segundos y compresiones continuas a una velocidad entre 100 y 120 compresiones por minuto. Siempre recordar que hay que evitar la hiperventilación. Bien, ya aplicamos adrenalina, colocamos un dispositivo de vía aérea avanzado, tenemos nuestra carnografía. Al terminar los 2 minutos de reanimación cardiopulmonar de calidad, ¿qué hacemos? Checar el ritmo en el monitor. Tenemos que verificar si continuamos con algún ritmo desfibrilable. Si es así, ¿qué hacemos? Tenemos que desfibrilar y en forma inmediata iniciar 2 minutos de reanimación cardiopulmonar. Esta desfibrilación la tenemos que hacer exactamente igual como hicimos las dos desfibrilaciones anteriores. No se recomienda la desfibrilación doble secuencial para tratamiento de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Mientras estamos realizando nuestros 2 minutos de reanimación cardiopulmonar de calidad, es el momento de pensar en administrar algún antiarritmo, ya sea amiodarona o lidocaína. También es el momento de tratar las causas reversibles. Podemos considerar la amiodarona o la lidocaína para la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso que no responde a la desfibrilación. Estas drogas pueden ser particularmente útiles en los pacientes con paro cardíaco presenciado, en quienes el tiempo de administración de la droga puede ser más corto. La amiodarona la podemos utilizar por vía intravenosa o intraósea. La primera dosis es de 300 miligramos en bolo. La segunda dosis de 150 miligramos en bolo. Si utilizamos lidocaína, también la podemos utilizar por vía intravenosa o intraósea. La primera dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilogramos. La segunda dosis de 0.5 a 0.75 miligramos por kilogramos. Y podemos utilizar una tercera dosis igual. Es el momento también de identificar las causas probables del paro cardiorrespiratorio que podamos tratar y revertir. Las H y las T. Debemos identificar y tratar en forma específica cada una de las probables causas reversibles del paro cardíaco. Ya aplicamos amiodarona o lidocaina y estamos identificando y tratando las probables causas del paro cardiorrespiratorio. Al terminar los dos minutos de reanimación cardiopulmonar de calidad, ¿qué hacemos? Checar el ritmo en el monitor. ¿Tenemos un ritmo desfibrilable? Si la respuesta es sí, sí tenemos un ritmo desfibrilable. ¿Qué tenemos que hacer? Desfibrilar e inmediatamente después iniciar dos minutos de reanimación cardiopulmonar de calidad. Mientras estamos realizando estos dos minutos de reanimación cardiopulmonar de calidad, es el momento de aplicar nuestra segunda dosis de adrenalina y seguir tratando las probables causas reversibles. Aplicamos otra vez un gramo de adrenalina en bolo y seguimos tratando las causas reversibles. Al terminar los dos minutos de reanimación cardiopulmonar, ¿qué hacemos? Volvemos a checar nuestro ritmo en el monitor. ¿El ritmo es desfibrilable? Si la respuesta es sí, ¿qué hacemos? Desfibrilar e inmediatamente después realizar dos minutos de reanimación cardiopulmonar. Mientras estamos haciendo estos dos minutos de reanimación cardiopulmonar, podemos pasar nuestra segunda y última dosis de amiodarona, 150 miligramos en bolo, o pasar nuestra segunda dosis de lidocaína, 0.5 a 0.75 miligramos por kilogramo de peso. Debemos de continuar identificando y tratando las causas reversibles. Al terminar nuestros dos minutos de reanimación cardiopulmonar, otra vez, ¿qué hacemos? Volvemos a checar el ritmo en el monitor. ¿El ritmo es desfibrilable? Si la respuesta es sí, sí es desfibrilable, ya todos sabemos lo que tenemos que hacer. Desfibrilar e inmediatamente después realizar dos minutos de reanimación cardiopulmonar. Mientras estamos realizando nuestros dos minutos de reanimación cardiopulmonar de calidad, es el momento de pasar la tercera dosis de adrenalina, miligramo en bolo, y continuar tratando las causas reversibles. Al terminar los dos minutos de reanimación cardiopulmonar, ¿qué hacemos? Todos sabemos ya que hay que checar el ritmo cardíaco en el monitor. Debemos checar si tenemos un ritmo desfibrilable o un ritmo no desfibrilable. Si tenemos un ritmo desfibrilable, ¿qué hacemos? Volvemos a desfibrilar y damos otros dos minutos de reanimación cardiopulmonar de calidad. Mientras estamos realizando nuestros dos minutos de reanimación cardiopulmonar de calidad, podemos pensar en otros fármacos útiles para la arritmia, podemos pensar en la reanimación cardiopulmonar extracorpórea, si está indicado, y utilizar algunos otros métodos como el ultrasonido que nos permitan detectar alguna causa reversible. Recordemos que no se recomienda el uso rutinario de magnesio para el paro cardíaco en adultos. Se puede considerar el magnesio para ritmos como la torsades de pointes, es decir, taquicardia ventricular polimórfica asociada con un intervalo UT largo. El bicarbonato de sodio no se recomienda para uso rutinario en el paro cardíaco para pacientes adultos. Se puede considerar en circunstancias especiales como hipercalemia, sobredosis de fármacos, desequilibrio ácido básico. Tampoco se recomienda el uso rutinario de calcio. Se puede considerar en circunstancias especiales como sería la hipercalemia o la intoxicación por bloqueantes de calcio. El uso de esteroides durante la reanimación cardiopulmonar es de beneficio incierto. En un paro cardíaco intrahospitalario, se puede considerar la combinación de vasopresina, adrenalina y metilpregnisolona durante el paro cardíaco. Se puede considerar también el uso de hidrocortisona inmediatamente posterior al paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, se necesitan más estudios antes de recomendar el uso rutinario como una estrategia terapéutica. La reanimación cardiopulmonar extracorpórea es el inicio de una derivación cardiopulmonar durante la reanimación cardiopulmonar. El objetivo es ayudar a la perfusión de los órganos vitales mientras se tratan las afecciones potencialmente reversibles. No hay evidencia suficiente para recomendar la reanimación cardiopulmonar extracorpórea en pacientes con paro cardíaco. Se puede considerar como terapia de rescate en pacientes seleccionados cuando los esfuerzos de reanimación cardiopulmonar han fallado en contextos en donde se puede aplicar rápidamente por parte de profesionales especializados. El uso de un ultrasonido durante la reanimación cardiopulmonar no se recomienda para evaluar el pronóstico durante la misma. Si no interfiere con la reanimación cardiopulmonar si no interfiere con la reanimación cardiopulmonar la ecosonografía se puede considerar como un complemento de evaluación para detectar causas potencialmente reversibles en un paro cardíaco. Si en cualquier momento de nuestro algoritmo la respuesta a la pregunta si es o no un ritmo desfibrilable es no no es un ritmo desfibrilable y si no hay signos de retorno a la circulación espontánea debemos de pasar al algoritmo de asistole o actividad eléctrica sin pulso. También debemos de considerar si es apropiado o no continuar con la reanimación cardiopulmonar. Si existe retorno espontáneo a la circulación debemos de ir a cuidados posparo cardíaco. El objetivo de los cuidados posparo cardíaco son optimizar el estado hemodinámico y de ventilación del paciente iniciar el manejo específico de la temperatura proporcionar reperfusión coronaria inmediata ya sea por angioplastía o trombolisis y proporcionar el pronóstico y cuidado neurológico y otras intervenciones estructurales. Debemos de asegurar una vía aérea adecuada y proporcionar soporte respiratorio inmediato una frecuencia respiratoria de 10 ventilaciones por minuto mantener la saturación de oxígeno por arriba de 94% y una CO2 al final de la expiración de 35 a 40 milímetros de mercurio. Debemos de identificar y tratar la hipotensión evitar una presión arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercurio y una presión arterial media inferior a 65 milímetros de mercurio. Si el paro cardíaco fue causado por fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso se puede considerar el inicio y mantenimiento de un beta bloqueador intravenoso o por vía oral. Debemos de realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones para identificar alteraciones en el segmento ST y probable origen isquémico del paro cardíaco. Si este es el caso debemos realizar una angiografía coronaria de emergencia. Esta se debe de realizar en pacientes con paro cardíaco extrahospitalario con sospecha de origen cardíaco la elevación del segmento ST. También se debe de realizar en pacientes en estados comatosos después del paro cardíaco que se tiene sospecha del origen cardíaco aún sin elevación del segmento ST en el electrocardiograma. Y en particular se debe de realizar si existe inestabilidad eléctrica o hemodinámica. Debemos de realizar un manejo específico de la temperatura después del paro. Se recomienda hipotermio, mantener la temperatura entre 32 grados y 36 grados en forma constante durante al menos 24 horas. Esto se debe de realizar en todos los pacientes adultos comatosos después del retorno esportáneo a la circulación. No se recomienda el uso de hipotermia prehospitalaria. Se debe prevenir y tratar la fiebre posterior al manejo específico de la temperatura. Para elevar el pronóstico neurológico del coma posparo se recomienda que hayan transcurrido al menos 72 horas desde la finalización del nido. Cuando no se haya realizado MIP se recomienda no elaborar el pronóstico antes de que hayan transcurrido 72 horas del retorno espontáneo a la circulación. Debemos de utilizar el enfoque multimodal para el neuropronóstico en pacientes adultos después del paro cardíaco. Todos los pacientes que presenten muerte cerebral o falla cardiovascular irreversible después de un paro cardíaco deberían de considerarse potenciales donadores de órganos dar vida a través de la muerte. Se ha agregado un sexto eslabón a la cadena de supervivencia y este es el de la recuperación. Hace hincapié en que antes del alto hospitalario los sobrevivientes de un paro cardíaco deben de tener una evaluación y tratamiento de rehabilitación multimodal para trastornos físicos, neurológicos, cardiopulmonares y cognitivos. Deben de recibir una planificación del alta integral y multidisciplinario que incluya recomendaciones de tratamiento médico, rehabilitación y las expectativas de regreso a la actividad y al trabajo. Se les debe realizar una evaluación estructurada de la ansiedad, depresión, estrés postraumático y fatiga. Hemos logrado revisar la cadena de supervivencia del paro cardiorrespiratorio. Si hacemos bien cada uno de los eslabones, lograremos una mejor probabilidad de retorno espontáneo a la circulación. Vimos el algoritmo de paro cardiorrespiratorio en lo que corresponde al tema de fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Ese algoritmo lo podemos ver simplificado en el algoritmo circular del paro cardíaco, el cual resume las secuencias recomendadas de la reanimación cardiopulmonar. El iniciar la reanimación cardiopulmonar, el comprobar el ritmo, el realizar las descargas, el mantener dos minutos de reanimación cardíaca, la administración de fármacos y los cuidados posparos después del retorno de la circulación espontánea. Bueno, pues espero que esta plática les sea de utilidad y les ayude a mejorar la calidad de la reanimación cardiopulmonar en sus pacientes. Les agradezco su atención. Gracias. Gracias. Gracias.